Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo programa de Gente B. Hace menos de un mes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba el envío de cuatro proyectos de ley al Congreso. El relato oficial habla de democratizar la justicia. Pero es un relato mentiroso porque en la democracia de los Kirchner hay desaparecidos y en alguno de los casos la justicia elige encubrir a la policía en lugar de investigar. El relato oficial no cuenta que mientras el gobierno gasta millones de pesos manejados por debido para sostener el modelo, miembros de la comunidad QOM de Formosa son reprimidos, perseguidos y asesinados por defender sus tierras. Mientras la presidenta disfruta de anunciar el aumento a los jubilados, el relato oficial no cuenta que hay miles de juicios frenados que esperan sentencia, esperando que los jubilados se mueran antes de cobrar lo que son de ellos. El relato oficial no cuenta que los nuevos proyectos para democratizar la justicia no son otra cosa que entrometerse y ejercer presión sobre uno de los poderes del Estado. Y ninguno de esos ayudará a tener una justicia transparente, eficiente y democrática. Solo busca disciplinar a los jueces para que sean funcionales a su proyecto de poder y permanencia. La respuesta de la justicia no apareció en el momento en que tenía que aparecer. Y hasta ahora no tenemos respuesta de ninguna naturaleza porque siempre se dice que ese tema está en mano de la justicia. La justicia no reacciona frente a los actos de corrupción, no lo hace de manera oportuna, no tiene las herramientas y los jueces que dilatan investigaciones no pagan ninguna consecuencia. Hay, por ejemplo, en el Congreso durmiendo proyectos de acceso a la información que abarcan tanto el poder ejecutivo pero también el legislativo y el judicial. No es bueno que puedan existir ningún tipo de funcionarios que estén al margen o por encima de la ley. En el GEM venimos trabajando desde hace mucho en estos temas. Nos preocupa la accesibilidad y la credibilidad de la justicia frente a nuestros derechos y especialmente a los de los más necesitados. Hace 30 años recuperamos la democracia pero la independencia de poderes está amenazada. Y la protección social, el acceso a la tierra, la vivienda y los derechos humanos, aunque hoy parezcan estar de moda, siguen siendo postergados. Se habla demasiado y se hace poco. Bienvenidos al Relato Real en GEN TV. Luciano Arruga desapareció el 31 de enero del 2009 cuando tenía 16 años. Un grupo de policías de Lomas del Mirador lo hostigó durante un tiempo porque Luciano no quería salir a robar en zonas liberadas. El caso de Luciano es ejemplo testigo de lo que ocurre en un barrio pobre cuando un pibe se niega a participar de un hecho delictivo que le propone la policía. Digo, Luciano se niega a salir a robar para la policía y esto lo que provoca es que la policía comience a detenerlo sistemáticamente hasta que lo desaparece el 31 de enero del 2009. Los peritajes probaron la presencia de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador y en la comisaría octava en la noche de su desaparición. Luego de eso, la investigación se estancó. Funcionarios policiales fueron apartados recién en febrero de este año, del año 2013. Estamos hablando de los ocho policías que fueron los responsables de haber desaparecido a Luciano. Digo, la respuesta de parte del poder político llegó muy tarde, pero ahí vuelvo a lo mismo, a lo que te decía antes. Nosotros encontramos en la organización y en la lucha nuestra forma de denunciar hechos gravísimos que se viven en un barrio humilde y los que vivimos nosotros particularmente con el caso de Luciano. Fuimos nosotros los que logramos el cambio de carátula a cuatro años, que dejara de ser una averiguación de paradero para que se investigara la desaparición forzada de Luciano en manos de la policía. Tan grave como la desaparición de Luciano es la incapacidad de la justicia para investigar a la policía bonaerense. La respuesta de la justicia no apareció en el momento en que tenía que aparecer. Cuando se investiga una desaparición forzada, los mecanismos de investigación deben estar aceitados. La justicia tiene que moverse muy rápido porque las pruebas desaparecen, y más cuando vos tenés una policía encargada de hacer desaparecer esas pruebas. La justicia lo que hizo fue cuando nosotros denunciábamos a la policía darle la investigación a esa misma policía que denunciábamos. Así que vos imaginate que en esta causa tuvieron la posibilidad de borrar cualquier prueba que nos acercara a Luciano. Tuvieron la posibilidad hasta de desaparecer a Luciano definitivamente. Y eso fue, por supuesto, un accionar de la policía amparado desde el poder judicial y desde el poder político. Falta de voluntad para que la investigación avance. Hipótesis desviadas. Nombramientos estériles de funcionarios que no aportaron nunca nada a la causa. Y lo más grave, la mirada de sospecha sobre los familiares. Esto es lo poco y lo malo que pudo hacer la justicia sobre la desaparición de Luciano. Con el Ministro de Justicia y Seguridad nos reunimos al año... Al año, recién pronunciado. Al año, sí, aproximadamente. A ver, esto ya pasó hace mucho. Y en su momento nos reunimos con el Ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y el Ministro de Justicia, Ricardo Casal. Los dos son personas sumamente violentas, maleducadas, con un grado de subestimación a la familia. Nos atendieron en esa oportunidad. Cuando nosotros denunciamos a la policía, levantaron el tono de voz. Nos dijeron que nosotros estábamos equivocados en la denuncia y que si ellos tenían un solo policía corrupto dentro de la policía bonaerense, estaba desplazado de las fuerzas. Con eso ya te digo todo, ¿no? Vos nada más tenés que ir a ver cómo se mueve la policía bonaerense en el conurbano. Con el gobernador Daniel Scioli nos reunimos a los tres años y ocho meses de desaparecido Luciano. Y, a ver, nosotros fuimos muy firmes. Fuimos a hablar de una realidad, fuimos a relatarle la situación de la causa de Luciano. No fuimos a chuparle las medias en lo más mínimo, sino fuimos a ser muy críticos de su labor como máximo representante de la provincia de Buenos Aires. Es un político que discrimina y criminaliza a los barrios más pobres y que sigue tomando como medidas para disminuir los índices de inseguridad. Bueno, más control, más patrulleros, más armas, más violencia en los barrios. En la Argentina de los derechos humanos, muertes, represiones, persecuciones y amenazas son el trágico balance de la comunidad Cuom a la hora de reclamar sus sierras en la provincia de Formosa. Nosotros estamos tratando de recuperar lo que es propiedad de la comunidad, que ha sido reconocida por un decreto nacional en el año 40 y que fue ratificado en el año 52, 63 y 77. Entonces, este territorio que hoy estamos reclamando, que para los ancianos no puede haber como una negociación referente a este tema porque fue producto de la misma lucha de los pueblos indígenas en esos años que tuvieron la posibilidad de trabajar para poder reservar para que puedan habitar la tribu del cacique Trifón Zanabria. Nosotros cuando empezamos a reclamar, se aplican los códigos civiles contra nosotros. Nosotros a pesar de que nos basamos en el derecho indígena, en Formosa está la ley 426, después en la nación está el artículo 75, inciso 17 y después el convenio 169. Cuando nos basamos en eso, las autoridades judiciales nos dicen que esos derechos no están como reconocidos por la justicia. Por lo tanto, no tiene validez de que las tierras comunitarias no están registradas dentro de la justicia. Entonces es uno de los problemas graves que estamos teniendo de que nuestros legisladores no son claros en las decisiones que han tomado en ese año cuando implementaron la ley 426, la ley integral del aborigen en la provincia de Formosa y no pudimos discutir por la falta de conocimiento a estas cuestiones jurídicas. La policía siempre nos reprime por desobedecer un mandato de una autoridad que tiene que ver el tema de un gobernante o de la justicia misma, cuando nunca nos exhiben alguna resolución que proviene de la justicia o del poder ejecutivo. Solamente obedecen orden así verbal y aplican la justicia que para ellos es la que debería garantizar la paz social que se habla. La familia de Félix sufre una persecución desesperante. Su cebrino apareció muerto a golpes hace unas semanas. Dos familiares fueron perseguidos a los tiros y dos viviendas fueron incendiadas. La problemática de las tierras es histórica. Son 5.000 hectáreas cedidas por el gobierno nacional en 1940 a la comunidad Cuom, que fueron ocupadas por familias formoseñas y por el Estado Nacional. La comunidad Cuom pide la restitución de estas tierras ancestrales tal como lo establece la Constitución Nacional. El gobernador lo que sostiene es que estamos integrados y que tenemos el privilegio de tener los derechos indígenas, que la provincia es pionera en reconocer nuestra existencia, pero hasta ahí termina. No entiende que el derecho indígena va más allá de un partido político y que eso condiciona nuestra discusión porque lo que se argumenta es que somos opositores o que somos gente que le gusta hacer daño a la democracia. Nosotros, a pesar de todas estas intenciones de acercamiento a través del diálogo, no tuvimos la respuesta de parte del gobierno nacional. El primer paso que hemos hecho era destrabar el tema de la cuestión representativa. Entonces se convocó una elección donde la comunidad me eligió a mí como autoridad y de ese momento, cuando asumimos como autoridad de la comunidad, el gobierno de la provincia se retira en esa mesa de diálogo argumentando de que no fue elegida la persona que debería estar al frente de la asociación civil que es la titular de las tierras comunitarias. 8.000 jubilados esperan el fallo de la justicia. Son víctimas de la estrategia del gobierno que demora los litigios con la perversa intención de que no les alcance la vida para cobrarlos. Un 80% de los jubilados y pensionados cobran un haber mínimo. Estamos hablando de más de 4 millones y medio de personas. Ese haber mínimo implica 2.165 pesos por mes cuando una canasta, nosotros la calculamos dos veces por año, en la última medición del mes de diciembre de 2012 ya superaba los 4.000 pesos. Nos encontramos frente a un panorama que realmente se hace muy dificultoso en términos de poder cubrir las necesidades de la vida cotidiana. Si bien se menciona un fondo de sustentabilidad importante anualmente, la deuda que tiene ANSES para con los jubilados también lo es. Por lo cual no sabemos si son superhabitarios o realmente son deficitarios y cualquier inversión que de ellos se haga preocupa muchísimo al jubilado porque se dice que se está destinando a veces para préstamos a empresas, a interés que no son convenientes para el sistema o para el fútbol para todos o para otro tipo de programas que pueden ser importantes desde el punto de vista social como el programa Procrear para la construcción de viviendas pero que inclusive en esos programas están imposibilitados de ingresar los propios jubilados porque es hasta 65 años. Bueno, toda esta deuda y toda esta diversidad de utilizaciones del fondo generan una gran conmoción y un gran descalabro dentro del sistema que no lo hace sustentable hacia el futuro. En el orden nacional hay alrededor de 500.000 juicios casi 200.000 paralizados porque sus actores han muerto por lo cual se está tramitando la sucesión correspondiente para que los causabientes puedan seguir con ese juicio pero esto es simplemente la muestra de aquellos millones que tienen derechos análogos a quienes están reclamando para hacer juicios por lo cual la situación del fuero de la seguridad social es de colapso. Viven en la angustia en la insatisfacción y en una larga espera que en muchos casos nunca se concreta en una sentencia satisfactoria porque los sorprende en muchos casos previamente la muerte. Esto es duro decirlo pero es parte de una realidad cotidiana. La Corte Suprema determinó en el 2007 que la falta de ajustes en los haberes jubilatorios es inconstitucional. Desde entonces los reclamos aumentaron pero en el manejo de los fondos del ANSES el gobierno tiene otras prioridades. Entre 2009 y el 2012 el Tesoro Nacional se apropió de la caja de 80.000 millones de pesos para financiar las necesidades del gobierno que no son de las personas que más lo necesitan. Un juicio implica tener condiciones económicas culturales, físicas para poder llevarlo adelante y tener la posibilidad de una larga espera. Esta larga espera cuando concebimos que la mayoría son de un promedio de edad que supera los 80 años es prácticamente desalentadora para iniciar ese tipo de acciones. Tal vez cuantitativamente es el que más sufre porque hay una naturalización de la vejez como pobreza y esto es lo que hace que no se visibilice socialmente en la medida necesaria para poder cambiar. El titular del ANSES Diego Bocio y su antecesor hoy el vicepresidente de la Nación Amado Boudou fueron denunciados a la justicia por malversación de fondos y administración fraudulenta por el manejo de la plata de los jubilados. Por primera vez la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho de acceso a la información pública en una causa contra el PAMI por la distribución de la publicidad oficial. El dato parece bueno pero en realidad lo que remarca es para acceder a la información pública en la Argentina es necesario pasar por dos instancias judiciales aún ganadas y recién ahí pedirle al máximo tribunal que nos autorice a ejercer este derecho. En la Argentina del siglo XXI de la supuesta transparencia no tenemos una ley de acceso a la información pública porque el gobierno no quiere que nos enteremos qué hay dentro de cada ministerio quiénes trabajan cómo se compra o cómo se licita y cuál es el trámite de cada uno de los expedientes. Nosotros desde la Asociación por los Derechos Civiles litigamos sistemáticamente casos de acceso a información pública no sólo contra el gobierno nacional sino contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra las provincias como la provincia de Buenos Aires que no tiene una regulación adecuada en materia de acceso a información pública y solicitamos información que es digamos debe ser dada a la ciudadanía pero los gobiernos generalmente la consideran sensible y no quieren brindarla como por ejemplo información sobre presupuestos sobre gastos en materia de publicidad oficial. En este caso al PAMI precisamente le pedimos el presupuesto de publicidad oficial del año 2009 el PAMI nos dio información parcial no nos dio información para todos los meses del año y lamentablemente tuvimos que recurrir a la justicia allí fuimos ganando en todas las instancias y eventualmente el gobierno presentó un recurso extraordinario el gobierno a través del PAMI el PAMI es un ente autónomo así que fue el PAMI quien presentó este recurso extraordinario y llegamos a la Corte Suprema de Justicia que en el mes de octubre realizó una audiencia pública y en el mes de noviembre a las pocas semanas dictó un fallo unánime reconociendo que hay un derecho al acceso a la información pública y que este derecho tiene rango constitucional es el primer caso en la historia de la Corte sobre esta materia por lo cual es un fallo que tiene un impacto muy grande es un presente muy valioso y esperamos que eso sirva para digamos un poco uniformar la jurisprudencia a nivel nacional y provincial y que sirva como un empujón para que se sancione una ley de acceso a información pública algo que venimos reclamando desde hace más de 10 años y que lamentablemente el año pasado del proyecto de ley que tenía media sanción del Senado perdió Estado parlamentario justamente por el desinterés del oficialismo en apoyar este tipo de legislación una ley de acceso a la información pública apunta de lleno a uno de los principales problemas de nuestro país la corrupción hay una serie de obstáculos todos digamos de diversa naturaleza por un lado las herramientas legales el código procesal necesita ser reformado las reglas del procedimiento escrito con esta reforma semi-oral que tenemos desde hace algunos años donde es discrecional para el juez delegar la investigación o no en los fiscales es un proceso retrógrado de alguna manera demasiado antiguo y hoy todos los países de la región han migrado hacia sistemas orales que no solamente introducen la oralidad y la publicidad del proceso que le da mayor contacto a la justicia con la ciudadanía sino también que le da a los fiscales la posibilidad de liderar la investigación entonces se paran las funciones los jueces ya no son quienes investigan sino que son los fiscales y los jueces se vuelven una especie de árbitro del proceso asegurando que se cumplan las garantías procesales esto sería importantísimo darle la potestad de investigar a los fiscales sería fundamental especialmente si lo ponemos en el contexto de la justicia federal criminal de la ciudad de Buenos Aires una justicia que desde antaño tiene vínculos con el poder político que se ha demostrado ser extremadamente ineficiente en la lucha contra la corrupción entonces hay que decirlo claramente en los últimos 20 años prácticamente no ha habido casos de corrupción que hayan llegado a juicio oral ¿por qué se da esto? esto se da por un lado como decía por la falta de herramientas procesales porque los jueces dilatan de manera excesiva la investigación porque no pagan ningún costo por hacerlo porque el poder político en gran medida también los apaña los poderes los poderes ejecutivos y no me estoy refiriendo solamente al gobierno actual gobiernos anteriores también han sido muy cautos muy permisivos y muy cercanos a los jueces federales entonces esta cercanía estos vínculos han hecho que los jueces manejen de manera discrecional las investigaciones y que hoy en la Argentina prácticamente no hay condenados por corrupción salvo María Julia y Felisa Michelli curiosamente dos mujeres también me parece una situación bastante anómala en términos de discriminación de género Margarita Stolbizer diputada nacional y titular del GEN es autora de un proyecto de ley de acceso a la información pública junto con el exfiscal Manuel Garrido proyecto que cuenta por supuesto con la fuerte negativa del gobierno cuando se habla de acceder a la información del trámite de las causas se silencia que hay por ejemplo en el Congreso durmiendo proyectos de acceso a la información que abarcan tanto el poder ejecutivo pero también el legislativo y el judicial de hecho con Margarita Stolbizer nosotros presentamos un proyecto y es uno de los tantos que duermen actualmente en el Congreso por la decisión del oficialismo de no avanzar en esto otra cuestión muy importante cuando se habla de democratizar juicio por jurados nosotros también tenemos un proyecto de juicio por jurados con Margarita Stolbizer y el gobierno ni mencionó el tema del juicio por jurados que sería el paradigma de la democratización de la administración de justicia Manuel Garrido fue fiscal de investigaciones administrativas ganó su cargo por concurso en el 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner trabajó en varias causas sensibles como fue el caso Skanka la actuación de Moreno en el INDEC el sobre con plata en el despacho de Felisa Michelli y algunos hechos que involucran al exsecretario de transporte Ricardo Jaime pero su trabajo tuvo un límite impuesto por supuesto por el poder político sus funciones fueron recortadas y Manuel Garrido terminó renunciando las dificultades pasan por la precariedad que existe en cuanto a los medios de que uno dispone para investigar estos casos complejos esa precariedad no es solamente lo que tiene que ver con los recursos humanos o técnicos que normalmente son difíciles de conseguir porque requieren todo un adiestramiento requieren que esas personas se capaciten a lo largo del tiempo y además también esa precariedad se da en lo que tiene que ver con la conformación de las instituciones que tienen que investigar la corrupción ¿por qué? porque por lo general las normas que regulan esas instituciones o bien son confusas o dan lugar a más de una interpretación y cuando uno empieza a avanzar en casos que comprometen intereses poderosos esa precariedad es utilizada como elemento para obstaculizar o impedir esas investigaciones entonces uno en principio aparentemente tiene los elementos para investigar estos casos pero en cuanto avanza aparecen ahí las dificultades y esta falta de seriedad en lo que tiene que ver con la forma en que se crean y se piensan estos organismos hace que después sea muy difícil revertir estas dificultades una vez que existe una voluntad de obstruir de impedir esas investigaciones a mi me tocó trabajar tanto en la oficina anticorrupción como en la fiscalía de investigaciones administrativas o sea a mi me tocó trabajar tanto en la oficina anticorrupción como en la fiscalía de investigaciones administrativas y el problema de la oficina anticorrupción era la falta de independencia sigue siendo la falta de independencia es decir nunca se le dio la autonomía suficiente y está ubicada dentro del poder ejecutivo y esto hace que es muy difícil que la oficina pueda investigar con libertad a los funcionarios de los que depende o sea son funcionarios que dependen del presidente del cual también esa oficina depende entonces ahí tenés un obstáculo que hace o que explica por qué la oficina anticorrupción en los últimos tiempos perdió mucha visibilidad a su trabajo y después la fiscalía de investigaciones administrativas que si bien está pensada como un órgano en el ministerio público que es un órgano independiente independiente del poder ejecutivo del poder legislativo depende de a ver la ley es muy confusa y depende de las reglamentaciones que dicta el procurador general de la nación o el jefe del ministerio público a mí lo que me ocurrió en su momento cuando habíamos avanzado con causas que involucraban a la presidenta o a funcionarios altos del gobierno allí el que era en ese momento el jefe del ministerio público dictó una resolución recortando las facultades o las competencias que tenía la fiscalía básicamente obstaculizando la posibilidad de actuar en juicio de la fiscalía de investigaciones administrativas entonces eso es una muestra de que la falta de claridad en cuanto a cuáles son las competencias qué es lo que concretamente la fiscalía puede hacer luego puede dar interpretaciones que van recortando esas competencias o que impiden que la fiscalía pueda llevar a cabo su función de la manera más eficaz posible los rimbombantes anuncios de una reforma a la justicia impulsadas por el kirchnerismo esconden segundas intenciones en el manejo de uno de los poderes del estado las reformas no miran hacia uno de los problemas más graves que es juzgar en causas en las que está involucrado el poder político basta ver que en una investigación que se hizo en el año 2011 se determinó que las causas de funcionarios políticos llevan un promedio de 14 años muchas veces de esta manera con la anterior legislación se llegaba a prescripciones y es cierto que el poder tiene ciertas inmunidades en el momento en el cual está ejerciendo sus funciones pero esto no le permite estar por encima de la ley y es necesario que los fiscales y los jueces puedan realizar sus investigaciones con plena libertad dentro de sus facultades no es bueno que puedan existir ningún tipo de funcionarios que estén al margen o por encima de la ley la credibilidad de la justicia se debe recuperar haciendo primero la justicia haciendo lo que tiene que hacer y segundo haciendo conocer qué es lo que hace cómo lo hace por qué lo hace y en ese sentido creo que se han dado en los últimos años algunos pasos importantes desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estado tratando el tema en las conferencias nacionales de jueces y que también ha creado un centro de informaciones y esto creo que ha sido al menos un paso importante que debe llevarse adelante Esta fue la mirada del EGEN sobre la situación de la justicia en la Argentina falta de acceso a la información pública miles de expedientes de jubilados que aún no tienen sentencia tierras de las comunidades aborígenes que están apropiadas y en medio de reclamos por tiroteos amenazas y persecuciones complicidades con las fuerzas de seguridad corruptas y una reforma jurídica que no apunta a modificar nada de esto la cara de la Argentina injusta el foro por la justicia y los derechos humanos que organizó el bloque de diputados nacionales del GEN que preside Stolbiser debe continuar los reclamos las deudas pendientes de las personas y sus derechos deben encontrar respuesta nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de GEN TV gracias por estar ¡Gracias!